Así que de Universo Digital y también de Malditas Hemerotecas nos viene a hablar nuestra siguiente invitada, que suena el aplauso para Clara Jiménez. Bueno, buenos días. Yo soy Clara Jiménez, soy periodista, trabajo en La Sexta y junto con Julio Montes, otro periodista de La Sexta, en junio de 2013 creamos una cuenta de Twitter que se llamaba Maldita Hemeroteca. La dejamos dormir, no la utilizamos durante todo un año. Y en noviembre de 2014, un día, no me preguntéis por qué, empezamos a tuitear las contradicciones de los políticos. Un político decía algo y nosotros tuiteábamos que antes decía lo contrario, si es que era así. Por si acaso esto nos ha quedado claro, os he traído un vídeo del Españolisto, es un personaje del Objetivo, el programa en el que yo trabajo, que lo explica bastante mejor que yo, seguro. Y la confusión no hace distinciones entre partidos o ideologías. Primero escuchó a Mariano Rajoy decir que nadie podría probar que Bárcenas era culpable y ahora resulta que el PP le pide a ese señor, a Bárcenas, que explique de dónde sacó los 40 millones que tiene en Suiza. Otro día vio al nuevo y todavía líder del PSOE, Pedro Sánchez, criticar al gobierno por sacar pecho de la recuperación, visto que aún hay mucha gente en el paro y pasándolo mal. Bien. Pero poco después le escuchó decir que sí, que admitía que había recuperación económica. ¿En qué quedamos, Pedro Sánchez? Y lo mismo con Podemos. Una vez que ya había entendido eso de que había que echarle un par de bemoles y no pagar la deuda ilegítima y así tener más dinero para servicios públicos, ahora resulta que impagar no, que se trataba de una reestructuración ordenada de la deuda. ¿Mandé? No, españolisto, no te estás volviendo loco. Es sencillamente que nuestros políticos, siendo benévolos, cambian de opinión. Siendo malos, que nos mienten. Y para que estés al corriente de cuándo pasa esto, incorporamos una nueva sección en el objetivo. ¡Maldita hemeroteca! No te lo pierdas. Ahí lo tenéis. Nosotros, Julio y yo, ahora trabajamos en La Sexta. Yo trabajo en El Objetivo. Él trabaja en Al Rojo Vivo. Empezamos de Becarios en La Sexta hace ya unos cuantos años. Pero bueno, ahora trabajamos aquí. Y Maldita hemeroteca nace de un trabajo que hacíamos ya para estos programas y que hacíamos, desgraciadamente, también en casa, porque así es el periodismo. Se trabaja 24 horas al día, 7 días a la semana. Estos son programas de periodismo político que tiraban mucho de hemeroteca en su época y había muchas cosas que nosotros buscábamos a lo largo del día que se quedaban sin emitir. Así que decidimos empezar a meterlas en un Twitter para aprovechar ese trabajo. Al principio, ni Antonio García Ferreras ni Ana Pastor sabían que nosotros éramos Maldita hemeroteca. Hubo un día que tuvimos que confesar porque Ana, estando en redacción, preguntó, no os voy a contar cómo, que quién era Maldita hemeroteca que les quería llevar al programa. Y ahí, hombre, se puede ocultar algo al jefe durante un tiempo, pero durante un tiempo prudencial. Seguro que todos lo sabéis. Así que, a los cuatro meses, cuando ya se lo habíamos contado tanto a Ana como a Antonio, hicimos una sección en el objetivo, participábamos también con contenido en Al Rojo Vivo, nos dieron el premio de periodismo digital por KET y empezamos a escribir en eldiario.es. Esto es más o menos lo que hace Maldita hemeroteca en Twitter. Estos son nuestros tuits, los hacemos con el Paint. Es así, es nuestro mejor amigo. Ponemos los titulares, lo que ha dicho el político, lo que decía en el pasado, y el poder hacerlos con el Paint y hacerlos desde cualquier dispositivo nos da una cosa clave de lo que hace Maldita hemeroteca, que es la inmediatez que tiene. Si un político dice algo, a los pocos minutos, si en el pasado decía otra cosa, va a estar publicado en Maldita hemeroteca. Al principio no publicábamos vídeos integrados dentro de los tuits, luego os contaré porque eso ha cambiado un montón lo que hacemos. Al principio publicábamos YouTubes. Y todo el contenido que publicábamos le poníamos nuestra marca. Ese signo de Twitter, el nombre en Twitter, por varias razones. Una de ellas es porque nos da visibilidad. Todo el mundo sabe que esto lo ha rescatado Maldita hemeroteca. La otra es esta. Hay medios de lo que era nuestra competencia, por ejemplo, las Mañanas de Cuatro, que empezaron cuando no sabían que éramos nosotros los que estábamos detrás, a utilizarlo y a, de alguna manera, quitarnos nuestro trabajo. En el caso de Cuatro, lo hacían citándonos, estaban obligados porque además estaba puesto ahí. Pero es verdad que había otros medios y otros tuiteros que directamente cogían nuestra imagen, la tuiteaban ellos y las horas que podíamos haber invertido en buscar un vídeo se quedaban en la nada y se nos quedaba un poquito una cara de tontos interesante. Quiero contaros ahora, en esta época de pactos, para que entendáis un poco mejor la maldita hemeroteca, estamos muy activos, tenemos mucho trabajo, porque al final los pactos, lo que nos dijeron en campaña electoral que no iban a hacer y lo que han terminado haciendo es un buen ejemplo de esto. Por ejemplo, el Partido Socialista llamaba a Rivera nuevas generaciones del PP, Rivera decía que él jamás apoyaría a un gobierno del Partido Socialista y luego está Pablo Iglesias, que decía que él nunca sería vicepresidente de un gobierno que él no presidiese. La fórmula Rivera es muy parecida, no, es igual que la fórmula de Rajoy. ¿Estás seguro de que no te vas a tener que comer estas palabras? No, estoy seguro. Pero dime si sí o si no, porque es que si no no me entero. Ya te lo he dicho, que no. No, que no. No vas a pactar con el PSOE. No estaría dispuesto a formar parte de un gobierno que presidiera, que no presidiera. Es ahora, en esta época de pactos, cuando la maldita hemeroteca se demuestra especialmente útil y nosotros lo vemos en el trabajo que hacemos. Estos son los tuits del 25 de febrero, pero el día que se firma ese acuerdo de gobierno reformista y de progreso entre el PSOE y Ciudadanos, hicimos 12 tuits. Conseguimos 6.766 retuits, que son 563 retuits de media. ¿A qué se debe? Al final, que hayamos evolucionado tanto en un año y cuatro meses de vida que tenemos. ¿A qué hemos sabido aprovechar el momento político en el que vivimos, en el que la política le interesa a mucha más gente? Pero, además, es verdad que hemos tenido ayudas. Para empezar, de las primeras personas que nos siguió en Twitter fue Ana Pastor, tiene un millón y medio de seguidores y un retuit suyo. Además, sin saber lo que hacíamos, pues, hombre, nos daba la vida, no os lo voy a negar. Pero lo mejor de todo esto es que hemos creado una marca. Esta es nuestra marca, no puede ser más sencilla. Blanco y negro, Ariel Black, y un hombre que dice lo que hacemos. Maldita hemeroteca, recordarle al político lo que decía en el pasado, que ahora ha cambiado de opinión. ¿A qué nos ha llevado esto? Pues, a que en Twitter, en un año y cuatro meses, tenemos 111.000 seguidores, 230 al día, 6.900 al mes. Que esto, si lo tradujésemos en lectores, es verdad que ahora no ganamos dinero con lo que hacemos, pero estamos en ello. Por lo menos hemos creado una marca que nos da visibilidad. Y lo que os contaba antes, de que ahora que hemos aprendido a integrar los vídeos en Twitter, que era una cosa que antes no hacíamos, tenemos unos resultados mucho mayores. Estos son datos de un mes. En Twitter, en un mes, tenemos más de medio millón de visualizaciones, 3.400 minutos al día de vídeos nuestros que se ven en Twitter, 326.000 reproducciones al mes en Facebook y en Vine, que para nosotros es una herramienta absolutamente desconocida. No sabemos cómo funciona. Desconocemos sus códigos, pero llevamos tres semanas y llevamos 1.700.000 bucles. Creemos que no nos va mal. Los expertos sois vosotros, en cualquier caso. A nosotros nos agradan estos datos, por lo menos. ¿Qué más cosas hemos conseguido? Al final, creamos un contenido que es muy viralizable. Y eso supone que la gente, sin que nosotros se lo pidamos, se envía el contenido entre ellos a través de WhatsApp, a través de Telegram. En un futuro queremos hacerlo nosotros, pero que eso haya pasado, que a la gente le interesara nuestro contenido, nos ha llevado a maravillas como esta. Yo no conozco a Pepe Bono. No le conozco más allá de haberle dado dos besos un día en un plato porque venía a una entrevista. Y, sin embargo, él va al hormiguero, a uno de los programas de más audiencia del Prime Time semanal. Me mandaron un YouTube que habla de cómo Esperanza Aguirre es capaz de ser candidata a la Alcaldía de Madrid, esto ya lo sabemos, por obra y gracia de Rajoy, y de haber dicho 11 veces, 11, que no quería serlo. Vamos a ver. La tienes aquí, espérate, yo la pongo. A ver, y ahora el micrófono ponle el tuyo. Yo he dejado la primera línea de la... No, no quiero ser alcaldesa de Madrid. Pues no pienso ser. No pienso ser alcaldesa de Madrid. Pienso ser nada más que el presidente del Consejo Asesor de Celí Jericó. Ni candidata ni alcaldesa. Bueno, ahí lo tenéis. Publicidad en Prime Time de nuestra marca, gratis. Es por el contenido, pero ahí está. Lo vieron no sé cuántos millones de espectadores ese día y es una manera de situarnos también. Al final, lo que nos está pasando es que se identifica la hemeroteca política, que es algo que toda la vida se ha hecho en periodismo con maldita hemeroteca. Ahora os voy a poner un ejemplo de esto. Un día, Julio, mi compañero iba paseando por Madrid y en un banco había una pareja discutiendo. No acaloradamente, pero discutiendo sobre temas de pareja. Y cuando él estaba pasando, la chica le dijo al chico, ojito, que te haga una maldita hemeroteca. Pues ahí nos dejó eso. Al final tenemos la marca situada para hablar de hemeroteca. Y siendo un proyecto independiente, como seguimos siendo, aunque trabajemos en la sexta, aunque comamos de la sexta, eso nos ha permitido que en nuestra cadena, cuando se habla de hemeroteca política, los presentadores se refieren a ella, si la hemos hecho nosotros, como maldita hemeroteca. Pero es que también lo hacen los tertulianos y también lo hacen los políticos. La acción la acaban de ver, maldita hemeroteca. Y entonces nosotros hemos recurrido a maldita hemeroteca. Bueno, es que... Yo he salido alrededor. Yo he salido un poquito solo. La maldita hemeroteca es absolutamente terrible y demodredor. Así, y creo que la maldita hemeroteca tiene toda la razón en este caso. Bueno, por honestidad no podemos nunca descartar nada, porque si no, entre otras cosas, después hay la maldita hemeroteca, con razón, además. Resulta que ahora estamos viendo la maldita hemeroteca, que es un programa que me encanta. Sáqueme usted, ahí usted tiene su famosa hemeroteca esa. ¿Qué os voy a decir yo de la ilusión que nos hace que Paco Maruenda diga que le encanta la maldita hemeroteca? No os lo voy a negar. Bueno, todo esto que os he contado, la creación de la marca, el habernos situado, todo, todo hubiera sido absolutamente imposible si no fuera por el bendito periodismo. Al final, aunque nosotros hayamos podido crear una marca que tenga un gancho, que hayamos tenido influencia por parte de Ana Pastor, que hayamos conseguido meterla en la tele, si no fuera porque el contenido es importante, probablemente no hubiera servido de nada. Para nosotros, lo que es periodismo, lo que es lo que intentamos hacer, todo lo que hacemos lo contrastamos. No vale encontrar un titular en prensa. Hay que poder escuchar la declaración del político para estar seguro que es eso lo que dijo y que lo dijo en un contexto correcto, o por lo menos encontrarlo en varios medios de comunicación que lo expliquen y que coincidan en lo que están contando. La imparcialidad. Nos da igual el color político, nos da igual que nos gusten más, que nos gusten menos o a quién votamos. Vamos a por todos siempre que se lo merezcan. Os pongo un ejemplo de esto. De los cinco tuits más retuiteados de Madrid y de la Meroteca, dos son del PP, uno es del PSOE, uno es de Podemos y uno es de Ciudadanos. Casi, casi como el resultado de las elecciones. Y la tercera, si fallamos, que somos humanos, siempre rectificamos. Dice Pablo Iglesias que está muy orgulloso de habernos hecho rectificar en una ocasión porque es casi, casi como ganarle al básquet en la final a Estados Unidos. Vamos con más. Y luego, todo esto que hacemos tiene que merecernos la pena. No vale, o sea, está muy bien hacer periodismo, pero el periodismo tiene que tener una capacidad de influencia. Y nosotros hacemos que la política reaccione. Igual que los fact-checks del objetivo, no sé si sabéis lo que son pruebas de verificación, el objetivo analiza datos y le dice a un político si está mintiendo o no con lo que está contando. Pues nosotros hemos visto en el objetivo que el fact-check hace que los políticos dejen de utilizar argumentos que hemos dicho que son mentira. Casi todos, siempre hay excepciones, siempre hay alguien que le da igual que le digas que está mintiendo, que sigue. Con la maltemerteca nos pasa algo parecido. Les pedimos que nos expliquen por qué nos decían una cosa en el pasado y ahora nos dicen otra. Os quiero poner un ejemplo. Todo el mundo tiene derecho a rectificar. Todo el mundo puede cambiar de opinión, pero hombre, si tú eres un político, has dicho una cosa en campaña y luego estás diciendo otra, tendrás que explicarle a tus votantes, tienes esa responsabilidad, el por qué has cambiado de opinión. Quiero que veáis cómo explican Albert Rivera y Antonio Hernando el cambio de opinión de Ciudadanos y del Partido Socialista sobre no pactar y después sí pactar. Señor Rivera, ¿corrige, rectifica, matiza sus palabras? No, sigo pensando igual. De hecho, hemos demostrado en Andalucía y en Madrid que sin apoyar a esos gobiernos o apoyándoles con condiciones no era una cuestión personal, sino una cuestión de política. Pero insisto, lo voy a decir aquí. Si cogemos todos los cortes, todos, de la campaña electoral no hace falta que nos sentemos a hablar de nada, como en la transición tampoco. Nos vamos directamente a un país sin gobierno y a un país sin parlamento. Eso es así. Yo tengo que insistir en que si todo lo que nos dijimos durante la campaña ahora mismo lo ponemos encima de la mesa, no vamos a llegar a un acuerdo con nadie. Eso está claro. Ni con Podemos, ni con Ciudadanos, ni con Izquierda Unida, porque una campaña electoral supone que hay una confrontación, hay descalificaciones. Entonces, no llegaríamos en ningún caso a un acuerdo. Bueno, pues ya lo sabéis, una campaña electoral supone que los políticos salen, mienten abiertamente al ciudadano y luego no pasa nada, porque cambian de opinión y ya está. Para las nuevas elecciones que a día de hoy previsiblemente va a haber, estad preparados cuando oigáis lo que vais a oír en campaña. Nosotros tenemos ya una buena maldita hemeroteca preparada. Otra cosa que ha conseguido maldita hemeroteca, que los políticos nos utilizan. El Partido Popular nos retuitea bastante. Hay algunos políticos de otros partidos que también nos retuitean. Pero es que además hay cosas que sacamos de vez en cuando que tienen un impacto directo en el discurso político. Yo no sé si os acordáis del te quiero coño de Mariano Rajoy a Alfonso Ruz, que era ese que contaba billetes en un coche en Valencia. Nosotros sacamos la declaración, no la sacó nadie más, fuimos los primeros. Hubo muchos medios que luego nos repicaron citándonos y hubo políticos que nos incluyeron en su discurso político. El PSOE, obviamente. Yo te quiero, Alfonso, coño, te quiero, coño. Hemos pasado, creo que con cierto estupor en la sociedad española, del Luis Sefuerte hacemos lo que podemos al Alfonso, coño, con perdón, te quiero, coño. Bueno, no está mal, no solamente César Luena, otros dirigentes del Partido Socialista también lo han introducido en sus argumentarios. Este es nuestro lema, si no mata, no es nuestro periodismo, porque responde a la visión que nosotros tenemos del periodismo, que tiene que ser crítico, ácido, duro, que tiene que cuestionar al poder y pedirle respuestas, no pedirle declaraciones protocolarias. Queremos que sean veraces cuando les preguntamos. No creemos en determinado periodismo de fuentes político, porque hubo una época en este país cuando todo iba bien, cuando la bonanza era visible, aunque falsa, que demasiados pocos periodistas se preguntaron si de verdad todo era tan bonito. Y de aquello lo que estamos viendo ahora. Los casos de corrupción que se desarrollaron a lo largo de los años de bonanza en España y que están saliendo ahora, probablemente con un periodismo más crítico, que cuestionara más si era real lo que estábamos viviendo o no, igual se hubieran podido evitar en alguna parte, en algún momento hubieran salido a la luz antes. Y de esta creencia, en este periodismo crítico, en este periodismo que cuestiona, y de la marca que hemos creado, están los retos de futuro. Maldita.es, que será maldita hemeroteca, pero que también será maldito dato, esa estadística que nos retuerce en los políticos para colarnos algo que en realidad no es así. También será maldito deporte, hay mucha hemeroteca por hacer en el periodismo deportivo. También será maldita actualidad y más cosas que ya os iremos contando cuando salgan. No os metáis en maldita.es, porque a día de hoy lo único que es, es un dominio que hemos comprado. Así que nada, si no mata no es nuestro periodismo, nuestro reto es futuro. Y yo, muchas gracias por la atención. No sé si tenéis alguna pregunta. Ay, gracias. No, salía yo, pero a decir lo mismo. Si tienen alguna pregunta, como siempre, tenemos nuestras azafatas por el teatro. No los veo muy animados, ¿eh? Ninguna duda, una curiosidad, venga, una algo, hombre. Por aquí sí tenemos una pregunta. Ya me ha pasado todo el nervio y ahora puedo contestar. Ahora ya te has embalado, ¿no? Y vamos a contestar. Sí, hola, buenos días. Yo quería preguntar sobre todo la información que utilizáis los vídeos, de dónde los sacáis y sobre todo qué trucos utilizáis para encontrar la información que queréis, porque si tienes que ver toda la entrevista de un político, pues se te hace el día. Bueno, a ver. Primera pregunta, ¿de dónde sacamos los vídeos? Pues depende. Hay muchos vídeos, los partidos políticos cuelgan un montón de vídeos en Internet, de los mítines, de promociones que hacen, de entrevistas que se hacen dentro de sus servicios de prensa. De ahí sacamos todo lo que podemos publicar sin derechos. Luego tenemos acceso al archivo de A3 Media para poder hacer cosas en los programas. O sea, que ahí tenemos un recurso eterno. Si te sientas a ver el archivo de A3 Media, no acabas. Y luego, ¿cómo buscamos? Pues te voy a decir la verdad, no existe ningún truco, ninguno, para encontrar en una entrevista de una hora lo que estás buscando, más que escuchártelo. Hay un truco que te puedo contar, del que además no puedo estar más enamorada. Acaba de crear, bueno, hace unos meses, YouTube, un botón en la ruedita de abajo en el que puedes poner a la gente que está hablando en un vídeo a velocidad doble. Y tardas la mitad. Mira, es el único truco. ¿Más preguntas? Sí, por aquí tenemos otra. Y por aquí también. Hola. Hola. Yo quería saber si han tenido problemas con algún partido político o así, alguna amenaza o algo, no sé. Esta pregunta es recurrente. No, pero te voy a explicar por qué creemos nosotros que es. Uno, porque en realidad nosotros somos una cosa muy pequeñita. Somos un Twitter. Hacemos secciones en programas de televisión y tal y al final ahí te enfrentas contra gigantes. Pero luego tenemos una cosa buena. Es que nosotros somos dos redactores base de una plantilla normal de un equipo y por delante tenemos a un director de programa, a un director de informativos, a un director de la cadena. Y nos consta que las quejas les caen a ellos. Así que a nosotros no llegan, nosotros hacemos nuestro trabajo y fuera. Tenemos un buen muro ahí. ¿Y hasta qué punto está comprometida tu imparcialidad teniendo toda esa cadena por delante? ¿Hasta qué punto está comprometida mi imparcialidad? Bueno, yo ya te he dicho que somos un proyecto independiente. Entonces, en una cadena tú respondes como currito a lo que te pidan. Yo creo que somos bastante imparciales en lo que hacemos en Maldita Hemeroteca. Que luego cada uno puede juzgar cómo de imparcial sea o no la sexta y eso yo ahí no voy a entrar. En lo que hacemos en Maldita Hemeroteca yo creo que somos bastante imparciales que procuramos repartir a todo el arco político y desde luego en nuestro Twitter, que es nuestro, hacemos lo que nos da la gana. Una pregunta por aquí. Hola, buenos días. Quería preguntarte cómo eligen a los protagonistas de Maldita Hemeroteca. Si tienen algún criterio que sigan en cuanto al público o la audiencia que genera lo que van colgando. ¿Qué criterio aplican? Yo creo que una de las claves del éxito de Maldita Hemeroteca es que les damos a todos en el momento en el que se lo merecen. Entonces, no se aplica un criterio más allá de nuestro olfato informativo de que estamos en la redacción y de repente oímos que Albert Rivera, Pablo Iglesias, Pedro Sánchez o Mariano Rajoy dice X y directamente decimos aquí hay una Maldita Hemeroteca. Buscamos y tuiteamos. Pero no hay un criterio en base a la audiencia. Es un criterio puramente periodístico en base a que lo que están diciendo tiene una contradicción previa. Hola. Hola. Ahora ya tenéis un nivel mediático salís en la tele pero en un inicio ¿cuál fue el primer RT o la primera respuesta de alguien relevante que os hizo especial ilusión? Pues fíjate el primer seguidor que conocíamos y que no estaba tuiteando porque fuera amigo nuestro que lo sabían cuando empezamos lo sabían tres amigos nuestros no sabía nadie más nuestras madres pero poco más. El primero fue Quique Peinado creo que fue la tercera persona en seguirnos en Maldita Hemeroteca que yo lo valoro trabajo con Quique Peinado en la misma productora y es un tío que hace cosas cómicas pero que está muy interesado en política y que está muy movilizado en la mitopolítico y luego Ana Pastor que de inicio no sabía que éramos nosotros los que hacíamos Maldita Hemeroteca y nos retuiteaba y preguntaba en redacción que quiénes serían los de Maldita y que nos seguía por nuestro trabajo no porque fuéramos nosotros eso también nos hizo mucha ilusión. Bueno ya prácticamente nos vamos a quedar sin tiempo que suene el aplauso para Clara Jiménez de Maldita Hemeroteca. Muchas gracias.